Música Bueno gente, estamos aquí en mi querido En mi querido lag En mi querido final, ¿no? Ah, estamos en el final Estamos en el final, gente Conta, 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 ¿cómo es la compa? Ok, no, perdón, a ver, vamos a ver ¡Ahí viene, ahí viene! Y me quedé bubeado ahí en la escala Muere, muere también, muere Muertos Ah, eh, eh, vas con todo, yo, eh Madre mía, me gusta Me gusta esa iluminación, gente, ¿no? Que recorre a Highland 12, ese camino era un recontra largo Pero aquí lo han recortado, me parece Yo ni le he jugado Bueno gente, todo esto es de limpieza, mientras Y todo esto es limpieza, no hace mal No me gustan estas paredes, ¿cómo lo hacen, gente? No sé, me gusta mucho eso que le ponen Que es propio del Half-Life, pero, pero me gusta No, el detallito me gusta que lo metan Está bien matando zombies de lejos Con una escopeta, tío, bacán Ya quedó bacán esta parte, ¿no? Vamos a ver, gente Bueno, aquí es el rescate, what the fuck Que no me disparéis No le, no le cayó, gente, no le cayó Oye, sí Al menos no hay mucha agua Como en la campana anterior Como el Water Hazard Para mí Bien gente, creo que ya estamos bien Ah, aquí Simón Se pone bacán, gente, se pone bacán, se pone bacán ¿Pueden ir por acá? Ah no, viene por allá ¡Hala! ¿Y el gente? ¡Se fue! ¡Más, más, más, más! ¡Bacán! ¡Bacán! ¡Mato, ahora es mierda! ¡Uy, uy! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Madre mía! ¡Muerto! ¡Ahí, ahí viene el suedro! ¡Oh! ¡Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo, me curo! ¡Me abajé la música para evitar copiarraigo! ¡Ah, pero no tiene! ¡Ah, no, pero no tiene! ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Sí tiene, oh! ¡Oh, bueno, a mí no me marca! ¡Jiji! ¡Oh, bacán! ¡Oh, madre! ¡Mamá, madre mía! ¡Madre mía, madre mía, gente! ¡Vamos a darle a balazo! ¡No, balazo, balazo! ¡Bacán! ¡Ah, ya me trae un lajazo justo ahí! ¡Madre mía, gente! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Vamos en pie! ¡Visto, listo! ¡No, no, no, no! ¡No dejes que te quieran tener cuidado! ¡Si lo haces, no lo cuentas! ¡No! ¡No! Bueno, mientras me cura Tappy ¡Ah, me rebota! ¡Madre mía, me reboto esa granada! ¡Fin de la nada! ¡Ahora sí me dedico el chango! ¡Deja a BP! ¡Muertísimo! ¡Ay, hay gente! Y le vamos a agarrarnos la... ¡Listo! ¿Vos están a golpe? ¿Qué están haciendo ahí, gente? Una reencarga ahí, va acá, no? ¡Oh, tamar! ¡Lo mataron! ¡No, qué fue! ¡Jeje! ¡No, fofo, se la bajaron! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Te lo hicimos! ¡Viene otro, viene otro! ¡Gárrate, gárrate, 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 gárrate! ¡Viene otro, viene otro! ¡Muerto uno, muerto una! ¡No! ¡No fue gente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuevado! ¡Sígueme, fue! ¡Me viene el rocazo, el rocazo! ¡Oh! ¡Uh, lo salvé! ¡Muertísimo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Salí victorioso! ¡No estamos para gilipollas! ¡Ah, oye! ¿Señora, dónde es? ¡Eh, eh, eh! ¡El tren, el tren! ¡No están detrás! ¡Ay, no! ¡Se me pica, se me pica, se me pica, se me pica, se me pica! ¡Se me pica! ¡Pónense! ¡Corre, corre, cabrón! ¡Corre! ¡No hay granada ni nada! ¡Venga, venga! ¡Grimen! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me salvé! Fui con San Pedro Simón, Simón Ese final Y bueno gente, acabamos por fin Con esta campaña, gente se nos ha alargado Demasiado la verdad con todos los problemas técnicos Por eso que también estuve subiendo The Grave Outdoors En un poquito subí dos capítulos Hasta el momento, también lo voy a continuar Después de acabar de subir todo este Para no dejarlo pendiente, gente Así que estoy seguro que les asustamos mucho Porque a mi la verdad sí, perdónenme por los lajasos Gente, son cosas que tengo que aguantar cuando juego con amigos No sé por qué siempre me da solo cuando juego con amigos Cuando juego solo no me dan los lajasos Solamente reinicio la PC Y ya está, no pasa nada más Así que gente, espero que próximamente Lo pueda arreglar, me ha gustado mucho La campaña, aunque podría decir Que fueron dos en partes Creo que la otra campaña, la que jueguen Primero, la que se llamaba Raven Hall No más, creo que se podía jugar, pero solo O sea, con amigos no se podía jugar Pero bueno Tal vez en algún momento lo juegue O lo termine, no sé Pero bueno, gente Ahí lo voy a dejar por hoy Un saludo al TAM Un saludo al Joey también Que estuvieron por ahí gente apoyando Y nos vemos en el siguiente video, gente Próximamente Adiós Gracias por ver el video, gente Gracias por ver el video, gente Gracias por ver el video, gente